Durante este fin de semana, desde la cuenta de Twitter del jefe de la Defensa Nacional en Tarapacá, se dio a conocer el nuevo bando, el cual señala que se deja sin efecto la prohibición de acceso a las playas de la región y la realización de actividades deportivas, competitivas o recreativas en el borde costero y deportes acuáticos. Esta publicación confundió a la comunidad, ya que por otro lado, desde la cuenta de Facebook de la Ceremi de Deportes, recordaban que no se pueden practicar ningún tipo de deportes en lugares abiertos o cerrados. Es por eso que el Ceremi de Deportes Felipe Pérez aclaró la medida. Hemos visto que ha salido una resolución por parte de la Ceremi de Salud y también respaldada por el GEDENA, el jefe de la Defensa Nacional, donde se hace un llamado a que se puede hacer actividad física sobre el borde costero. Lo que quiere decir esta resolución básicamente es que deja sin efecto la resolución del 31 de marzo que prohibía la actividad física y el deporte en el borde costero, pero en una instancia de una fase 2 cuando se puede salir a hacer actividad física. Mientras tanto, en fase 1, en lo que nos encontramos nosotros en nuestra comuna, estamos en cuarentena, por lo tanto no se puede realizar actividad física. El Ceremi indicó que esta es una preparación para la fase 2 y que cuando esto ocurra estará permitida la práctica de algún deporte. Vamos a poder realizar actividad física en el borde costero, andar en bicicleta, trotar, el surf, el bodyboard, ¿no es cierto? Y en esta etapa, si se puede, de lunes a viernes, porque sábado, domingo y festivo, en la fase 2, vamos a continuar en cuarentena. Por su parte, el Ceremi de Salud Manuel Fernández aclaró que efectivamente se dejó sin efecto la resolución que restringía el uso de la playa para efectos recreativos y con el propósito de que el municipio disponga de un espacio para que los niños y adolescentes que usen los permisos especiales puedan tener una alternativa para realizar actividad física. No implica necesariamente que la playa pueda ser usada por todas las personas. Esto toda vez que nos encontramos en paso 1, que significa estar en cuarentena, por lo cual solamente se puede hacer uso de las vías a través de permisos temporales, y en este caso no existe uno específico para este tipo de actividad. Por último, tal como mencionó el Ceremi de Deportes, existirá un permiso especial para quienes quieran practicar deportes en la playa solo cuando se pase a la fase 2 del plan Paso a Paso.